Una, una, una. Ya regresamos, señor Tuscana. Ya estamos aquí con saludos para don Pablo. Sí, se acabó el queso. Me ayudó el perrito que tiene un gran danés aquí, escondido. Claro, está en versión Batman, ¿no? Portátil, ¿no? Un chihuahuita. Un chihuahuiza. Hoy es este de, ¿cómo se llama? Coterráneo del profesor, ¿no? Un chihuahua de embajador. Sí, es el representante del profesor León, ¿no? Ahí lo puede ver. ¿No será de Durango? Desde Durango, sí, por lo chiquito es de Durango. Bueno, y trabaja en Guadalcanano, tiene plaza en Guadalcanano. El otro día, exactamente hace ocho días, el martes hace ocho días, platiqué unas dos horas y media con el profesor León, nos sentamos a las seis de la tarde, en un rincón del Hotel Mirranchito, en el restaurante, y empezó a recordar cosas de su infancia en Chihuahua, en Durango. Qué interesantísimas anécdotas tiene. Fue sin buscarla ni nada, sino empezamos a platicar de algún detalle y se enganchó. León tiene muchos espacios en este terreno, en este canal. Tú, Beto, recomiéndale que platique de sus once años en Chihuahua. ¿Qué infancia tan maravillosa vivió el profesor? Un pueblo rural sencillo. Mainero. Pero aparte… Aislado del mundo. En Chihuahua todo es campo. Todo es grande. Es una maravilla de montaña, ¿no? Sí, fríos, nogales. Qué clima y qué medio ambiente, ¿no? Lo que cosechaban, cómo estudiaban, cómo jugaban. Qué convivencia con la naturaleza. Y con sus hermanos, una familia muy numerosa, él era el mayor de los hermanos. Cosas interesantísimas me contó el profesor. Realmente una plática de, por decir cien palabras, noventa y nueve las dijo él. Yo nada más iba acotando, precisando fechas y lugares, ¿no? Interesantísimo la plática de la primera juventud. La niñez extremadamente bien vivida y con muy gratos recuerdos de su papá, de su mamá, de sus hermanos, del ambiente familiar que había. Y luego conoció a otras partes de la familia a lo largo de 30 años de unas convivencias extraordinarias, ¿no? Por eso el profesor, a pesar de lo antipático que es… No le vayan a decir, ¿eh? Tiene tan buen corazón, ¿no? Está bien nacido y muy bien creado, ¿no? Luego se echó a prenderlo, pero no tenemos la culpa a los otros. Pero le dan entrada a Beto que le presta los micrófonos, ¿no? Entonces, no se preocupen, ¿eh? Le hemos dicho cosas más carillosas todavía. Bueno, entonces, no sé ni por qué venía eso, porque ibas a contar una anécdota de tu papá. Bueno, estaba platicando de que ahora con eso de que andan moviendo a México desde el gobierno federal… ¿Quién? ¿Los banqueros o quiénes? Andan regalando pantallas de estas de última generación. ¿Dónde me formo? En un programa social. Andan regalando pantallas… Yo me apunté en programas sexuales, pero ya, ¿con qué objeto? Ya no. Andan regalando pantallas de estas del programa Mover a México por el cambio de la señal analógica digital en comunidades que no tienen energía eléctrica en este país. Pero van a ser el sol, ¿no? Rayovac lo va a apuntar. ¿Quién va a pagar la… ¿Lleva Reddy o quién? Pues entonces yo me acordé de otra anécdota que me platicaron hace años de un gobernador de Puebla. Ay, no digas nombres. No voy a decir nombres. Sí, sí. No, no, no. Ya se murió, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Más para atrás, más para atrás. Bueno, era… La cosa es que regaló unos equipos de última generación, que en aquel tiempo eran unas computadoras enormes que pesaban cualquier cantidad de kilos. Se calentaban a morir, ¿no? Pero eran las computadoras de la época. IBM, ¿no? Ajá. Y llegaron a Jicotepec como regalo providencial del gobierno de Puebla a una escuela de reciente creación aquí en la cabecera municipal. Una escuela legendaria de aquí de Jicotepec. ¿La Zaragoza? No, a la secundaria federal. A la federal. Y entonces resulta que llegaron las computadoras, pero por alguna razón el transformador que había puesto CAPSE duró tres días con el de ayer. ¿Y por qué tanto? Pues porque era de gobierno, ¿no? Entonces estaba bien instalado. Le hechizo. Ajá. Y entonces llegó el gobernador y hizo audiencias públicas en el ayuntamiento de Jicotepec. Y entonces el señor se apuntó y dijo, pues yo voy a ver al señor gobernador, ¿no? Y llegó con una serie de padres de familia y llevaban los aparatos estos electrónicos. Iban ahí todos, ¿no? Y le dijeron, llegó la hora de la audiencia y, sí, señor, ¿en qué le puedo servir? Pues mire, vengo a regresar estos aparatos. ¿Cómo va usted a regresar los aparatos? ¿Quién sabe qué? Si es un regalo del gobierno del estado. Sí, señor, nomás que no tenemos luz en la escuela. O sea, como para qué los queremos, ¿no? Eso es por eso, ¿no? Al otro día estaban poniendo el transformador nuevo, ¿no? Ah, hijo, ¿no? Todos valió la pena, ¿no? Sí, claro. Muy buena, muy buena. No digo nombres porque es una negocia chistosa, pero sí. No, pues real, ya pasó. Además salió, acabó bien. Sí, pero es el típico comportamiento de las autoridades, hacer las cosas sin pensar, ¿no? Cómo no, desde luego, pasa mucho eso. Así es. Suele suceder y va a seguir sucediendo constantemente, ¿no? Bueno, muy interesante la contienda futura del presidente de Estados Unidos. Un Clinton contra un Bush, ¿no? Bueno, todavía veremos. De aquí a que vengan las primarias en Iowa. Pero, ¿qué otras figuras hay? Hay más gente en el Partido Demócrata que se opone. Aparte de la Hillary. Sí. Es muy viejita la señora. Lo que pasa es que Hillary tiene los bonos muy altos dentro del Partido Demócrata. Y contaría con el apoyo incondicional de Obama, ¿no? El problema es que los bonos de Obama están muy bajos. La que mejor podría dar batalla hoy en día por el Partido Demócrata es Hillary Clinton. Claro, sí. Pero eso no le garantiza ganar, ¿eh? No, no. Está tan quemado el gobierno. Sí. Ella está muy casi arpeada ya. El marido está como nuevo el tipo, ¿no? Los americanos están haciendo ya tandas de ocho años, ¿no? Se ahorran una campaña, ¿no? Sí. Con Clinton fueron ocho años. Luego siguió Bush. Otros ocho años. Ocho de Obama. Y ocho de Obama. Entonces, vendrá el Partido Republicano seguramente. Por otros ocho. Así es. ¿Con quién tienen los republicanos? Hay mucho material. Hay mucha gente dentro del Partido Republicano. Pero ya de otro tenor. Más modernos, ya menos conservadores. En Estados Unidos la gente ya... Y es un punto de vista muy particular que tengo yo, pero así lo veo. Ya ve indistintos a los dos partidos. Sí. La diferencia está en el acento... ¿De la política exterior, no? No. Es el acento de las libertades. Aparentemente, Estados Unidos es el faro del mundo. Se supone. Y hoy que están de maravilla. Pero la realidad es que está muy acotada la libertad en Estados Unidos. Sí, pues sí, no les interesa. Más que... Hay muchos problemas de fondo que la gente de Estados Unidos quisiera ver resueltos. Por ejemplo, hay mucha gente que está buscando que se audite a la Reserva Federal. ¿Dónde está? Es un hoyo sin fondo, de deuda pública. Un hoyo negro gigante. Entonces, ese tipo de ideología, digamos, liberal, clásica... Está prevaleciendo ya. La que quiere volver al origen de Estados Unidos... Bueno, sí. Maravilloso. Es la que está repuntando en Estados Unidos. Sí. Volver al origen, ¿no? Sí, sí, sí. A las libertades y a un gobierno pequeño, acotado y... Es el único país fundado. Y que no despilfarre. Que no despilfarre. Bueno, pero ¿cómo entiendes una economía americana sin despilfarre? Bueno, el problema de la economía americana no es que despilfarre o no, o que tenga la deuda más grande del mundo. Desde luego. El problema es que todo el mundo le debe a Estados Unidos en dólares. Y son de ellos, ¿no? Entonces, aunque el dólar esté muy devaluado... Los chinos tienen que aguantarlo, ¿no? Aunque el dólar esté muy devaluado... Lo tienen que aguantar, ¿no? Sí, pero todo tiene un límite. ¿Cuál será? Miren, una cosa es la deuda pública... Reconocida. Reconocida, que son algo así como 15 trillones de dólares. No existe esa... Y otra cosa es la deuda real de Estados Unidos, que son algo así como 110 trillones de dólares. No sé, no hay... A ellos no les importa. No existe eso, ¿no? Porque como existe el Banco de la Reserva Federal, que es una maquinita de hacer dinero... Ajá. El problema de Estados Unidos es que no tiene respaldo. Bueno, lo hicieron a propósito junto con... Sí. De Gol y Nixon, ¿no? Con todo el mundo. Pero el problema es que todo tiene un límite. ¿Cuál? El límite es el que estamos empezando a ver últimamente. Suiza acaba de repatriar todo su oro. Ya no, ya no lo quieren. O sea, ya se salieron, ¿no? Ajá. Alemania acaba de pedir la devolución de todo su oro, que está en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Claro, Francia se lo pidió... Ajá. De Gol se lo pidió a Nixon. El problema de Estados Unidos es demostrar que tiene el oro todavía. Suficiente para... Porque le dieron... Alemania pidió su oro. Y a Estados Unidos le digo, sí. El talón oro, ¿no? Te lo devuelvo en cinco años. Poco a poco. O sea, cuando debería ser una devolución inmediata... Instantánea, el portador en efectivo, ¿no? Pero es que la mitad de los países del mundo tienen su oro... En Estados Unidos. En el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ahí está. Pues ahí está seguro, porque si hubiera en México y en Venezuela ya se hubieran robado. No, seguro. Bueno, no sé si esté tan seguro. En el Banco de la Reserva Federal se puede observar el oro físico. Físicamente está en... El problema que tienen los americanos con su Banco de la Reserva Federal es que no pueden ver el oro físico de Estados Unidos, que está depositado en el fuerte Knox. Por Knox, ¿no? Nadie lo puede ver. Nadie lo ha podido ver en treinta y tantos años. Ese es el problema. Entonces, hay... Entonces, ¿puede ser que no exista esa masa de oro? Ese es el problema. Tú que eres un hombre con muchos conocimientos del dinero, ¿alguien calculó de qué tamaño es si todo el oro del mundo se hiciera un solo lingote? Tres piscinas olímpicas. Muy poco, ¿no? No, es una cantidad enorme de oro porque... ¿Pero físicamente? Físicamente es enorme la cantidad, señor Tuscana, porque... ¿Cuántos metros cúbicos son? No sé, una piscina olímpica. Son de cincuenta metros de profundidad y la fosa del clavado son cincuenta por veinticinco. No miden más, son medidas universales. ¿Y de profundidad? Las de nadar, nadar, nadar son tres metros nada más. Donde hay clavado son diez metros de fosa. Son dos mil por tres, son seis mil metros cúbicos, por tres son dieciocho mil metros cúbicos, por la densidad del oro, que es enorme, es muy grande, porque es un metal muy pesado. Dieciocho mil metros cúbicos, suponiendo que tuviera la densidad del agua, serían dieciocho mil toneladas. Pero no es la densidad del agua, señor Tuscana. ¿Fueran tres veces, cuatro veces más? No, debe ser bastantes veces más. El oro es... Es la varita y son cuatro punto uno. El oro es muy denso, es muy pesado. Bueno, pero si... Yo me imaginaba... Bueno, esa medida de la vida de chamaco. Pero desde entonces me imaginaba que era mucho más oro, porque toda la vida... Es todo el oro del mundo, ¿no? Vaya el que está mensurado, el que está medido y el que sabe dónde está. Puede ser que haya otro tanto desperdigado en joyería. Tiene que ser mucho más, porque las cifras, si mal no recuerdo, del oro de la reserva de Estados Unidos es como de ocho mil toneladas. De todos modos, sigue siendo poco, ¿no? Sí, pero todo el oro del mundo sería una cantidad enorme, ¿no? A la vez de tantos años, ¿no? Sí, la densidad del oro es muy grande, no recuerdo la densidad. ¿Tú sabías que los que estudian geología y el origen del mundo, de las dos cosas más antiguas que hay en la Tierra, de lo primero que se formó fueron el oro y los diamantes, es de las cosas más antiguas que hay en la Tierra. Bueno, yo lo que... Todavía éramos gas como Tierra cuando se formaron el gas y el oro y los diamantes de esa época. Se supone que el oro llegó por meteoritos que cayeron a la Tierra, no es natural del planeta. Los diamantes sí se formaron por el... La presión y el calor, ¿no? Por los túneles verticales de las erupciones volcánicas. Así es como los encuentran. Ajá. Pero el oro no es nativo del planeta, llegó con meteoritos. El que haya mandado ese meteorito le han de haber puesto una madrina en su casa, Manu, quien lo aventó, ¿no? La riqueza de la familia la echó al espacio, ¿no? Lo que pasa es que es muy escaso. La escasez de esos materiales es la que los hace valiosos. Ah, claro. Además, el oro es en sí maravilloso, ¿no? Lo que hagas no se pierde, no se deforma. Por cierto, en el libro también viene una anécdota muy chistosa de la posible existencia de referencias de tradición oral. De Carranza, el oro de Carranza. Sin confirmar que hubo una casa de cambio aquí en Jicotepeca. No es difícil, no es difícil. A principios del siglo, del siglo XX, donde se cambiaban a tabla raza. La plata y el oro. ¿De las vetas que hay por aquí? No, 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 de las monedas. Se cambiaban. O sea, si usted traía plata y quería oro, se lo cambiaban. ¿Cuál era el motivo? ¿Para qué cambiabas oro por plata? Pues, no sé. ¿Más facilidad mover la plata que oro? Yo lo que entendí en el libro es que la plata era más valiosa y más comercial que el oro. ¿Pudiera ser? Lo que pasa es que en aquel tiempo el oro tenía un valor menor a la plata, ¿no? ¿El oro? Sí. ¿Menos que la plata? En aquel tiempo probablemente sí. Qué curioso que era. Como el platino, ¿no? El platino, los romanos falsificaban sus monedas como platino. No le daba ningún valor. Una moneda de la época de don Porfirio de 20 pesos de oro. Era una moneda con una pureza de 0.875, menor a la actual onza de oro mexicana, que es 0.999. Es casi pura. Una plata de la plata de la plata de la época de don Porfirio era 8.30, no, era 9.30, no, era 0.930, y el oro era 0.875. Hago un paréntesis musical. Un nieto mío colecciona y compra las revistas de historia de Nacional Geográfica que están saliendo sensacionales. La que está saliendo este mes de febrero está dedicado al crecimiento de Roma sobre el Mediterráneo, cuando se cargan a Cártago y a todo eso. Y la mitad del libro viene dedicado a las monedas de esa época. Es sensacional. Voy a tratar de conseguírtelo sin afirmártelo, un ejemplar, porque a ti te gusta. Además, fotografiadas y descritas cada uno y lo que valían. Ya ves que hemos platicado varios de los dragmas y de todo eso. Ahí vienen lo que valían en ese momento, en el momento en que las hicieron. Hay verdaderas maravillas, ¿eh? Combinaciones de oro y plata. Plata con cobre, plata con bronce, oro con un montón de... Pero qué joyas. Una de las grandes tonterías de la historia que hicieron los emperadores romanos fue que en vez de quitarle plata a la plata, la combinaban con un metal que se llamaba platino. Y era falso, ¿no? Sí, pero en aquel tiempo el platino no valía nada. Hoy vale una fortuna. Más que el oro. Vale mucho más que el oro, ¿no? Y los mataban al que falsificaban con platino. O sea, bien lo que valía, ¿no? Sí. Oye, a ver, no me queda muy claro eso del oro que venía de los meteoritos, ¿eh? Sí, lo acabo de ver en algún programa de Discovery Channel. Búscatelo bien. Yo tenía la creencia de, bueno, todas se cambian, ¿no? Que eran de las primeras cosas que se formaron después de que fue gas la Tierra. Cuando se empezó con el oro y los diamantes. Los diamantes, sí, porque venían de... ¿Tú también sabías del meteorito? No, del diamante sí. Ahora, ¿ese meteorito a qué horas llegó? Porque el oro está por todo el mundo, ¿eh? No, el planeta está plagado de hoyos de meteorito, ¿eh? Lo que pasa es que la vegetación no permite verlos. Y yo, ¿cómo no me he encontrado ninguno? Tengo parado de todo el rancho, ya lo paré de cabeza buscando el tesoro de Bonti. De Venustiano Carranza, ahí no hay nada. Bueno, lo chistoso sería que en un terreno tan pequeño hubiera caído un meteorito. Comparado con el tamaño de la Tierra. En algún lado cae, ¿no? Cae la maldita arcilla. Me está pasando lo que a Indria... ¿Cómo se llama? Golda Meir. Ajá. Que decía que los judíos, lo único que no le perdonan a Moisés, es que después de estrellas por todo el mundo los puso en un lugar donde no hay petróleo, man. Todos los judíos están retacados de petróleo y menos Israel. No tiene una gota de petróleo. ¿Pero qué tal tiene agua? Tampoco. ¿No? No, Israel, no. Tiene una parte arriba en el norte, lo que colinda con los altos del Golán y la parte que da con Líbano, hay algo de agua en lo demás. Pero es lo que le envidian todos los vecinos, ¿no? Lo que pasa es que estos cuates riegan, saben regar, inventaron el río por goteo, el río por aspersión. Ahora ya tienen otras cosas mucho más modernas. Lo nebuloso, hacen neblina, que es con lo que riegan los señores. Entonces el consumo de agua es insignificante y los reductados son brutales. Hay una feria, no sé si exista todavía, de Israel que la hacían cada dos años sobre alta tecnología agrícola. Yo fui a una vez nada más. Andaba yo de vago por allá y la fui a ver. Y a Gustavo Gómez le comenté varias veces cuando andábamos en estas ondas y él tenía mucho interés en ir. Ya le he perdido la pista, ya me retiré totalmente de eso. Pero ahí se veían la agricultura realmente de primera y aplicada. Lo que ponían ahí era para vender. La embajada judía en México que está en el paseo de la reforma a un costado, en el río Lerma, por ahí, tienen toda la información de la alta tecnología que tienen los judíos para vender. Ellos inventaron el río por expresión, los foliares, los mejores son de Haifa, cuando ven los que vienen aquí a México. Es increíble lo que saben estos señores. Lo más increíble de la tecnología judía es la discreción con la que se maneja. Pues tienen todo ellos para vender. No, me refiero a que usted sabe esto, pero la gran mayoría del mundo no sabe de la tecnología judía. Pero la usas. Sí. De repente la compras, pero no sabes del origen, ¿no? Pero no solo es la tecnología agrícola. O sea, si yo le digo a la gente que la mitad de la tecnología electrónica del mundo se fabrica en Haifa, no me lo crees. No lo crees, no lo crees. O sea, todo el mundo cree que todo sale de Silicon Valley. Sí, no, no. Ahí está la... Y es mentira, ¿eh? En Silicon Valley están los creadores. Sí, pero la tecnología de verdad se crea en Israel. Sí, sí, en Israel. Nada más que son muy discretos, ¿no? Sí, para que no los bombarden allá. Así es. Son gente excepcional. O sea, ellos aprendieron hace dos mil años que es un negocio de la cultura. Sí. En música, en medicina, es brutal, en arqueología. Uno ve a la clase intelectual mexicana de primer orden y está dominada por gente judía, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí están los apellidos, ¿eh? Bueno, ya están ahora muy de frente. Nosotros conocíamos toda la vida a un Jacobo Sabludowsky, ¿no? Ah, bueno. Sí. Este, además, orgullosamente judío nacido en México. Muy bien, lo lleva muy bien su nacionalidad. Está profundamente orgulloso y motivos para tenerlo. Pero hay varios. Hay una obra muy vistosa, que es muy buena hablando, mucho valor. Se llama Leo Zuckerman. Sí. Está otro, Erza Chabot. Erza Chabot. Erza Chabot. Isaac Sertorizky, el primero, fue el que hizo la gran publicidad y el gran auge de Bacardí en México, como cosas comerciales. Pero después, el señor diseña una campaña política. Lo que él quiera, ¿no? Son gente muy creadora, ¿no? Sí, pero hay mucho apellido judío en la cultura en México. Y tienen la forma de ellos, en su forma social de convivencia, de conectarse con el último sin mayor problema, ¿no? O sea, entra en el mundo en un puño. ¿Y no se pelean con nadie? No, con ellos no pelean con nadie. Están abiertos a todo. Se mantienen en discreción porque es su forma de vida, ¿no? Cinco mil años les ha costado. Zuckerman, a mí me queda muy bien porque sostiene muchas tesis liberales que yo sostengo. Leo Zuckerman. Es muy liberal clásico. No, no, el señor está, además, capacitadísimo y muy valiente en sus comentarios. No tiene ninguna restricción. Pero no se tienta el corazón para decir lo que piensa. O sea, es... Pero lo fundamenta bien. Sí. Nunca habla por... Habla con mucha soltura, que es difícil encontrar en un comentarista. Uno quisiera tener esa soltura y esa capacidad. Es un hombre muy cultivado, muy preparado. A mí lo que me sorprende mucho es que tenga de compañero de fórmula en el programa... Por contraste. ...al exactamente antagónico. Por contraste, ¿no? Sí. Para darle interés al programa. Le pones otro, por ejemplo, yo lo veo, o lo escucho, mejor dicho, con Pepe Cárdenas en los radios. Ajá. Una vez por semana, a veces no lo ligo. Pero José Cárdenas, que es un cronista de radio y con mucha experiencia, siendo todavía bastante joven, tiene 30 años ya en el negocio. Lo único que hace es darle el pie para que él haga el comentario, porque no tiene capacidad para discutir con él. Sí. No tiene capacidad. Sale otro comentarista muy bueno con Pepe Cárdenas, que sale con Prozo, que se llama Rafael Cardona. Ah, sí. Es muy competente, pero él es totalmente periodista, no es intelectual, no es nada. Tiene una memoria privilegiada, es cierto todo lo que dice. Él entró muy chamaco. Y tiene muy buen manejo del idioma. Ajá. Sí. A este cuate le dio su gran impulso, siendo muy chamaco, yo lo vine conociendo, te he contado en Egipto, y luego lo encontré en Cuba varias veces, Luis Echeverría. Y agarró mucha fuerza con Miguel Alemán. Incluso en una época escribía con un seudónimo en Excelsior para pegarle a Medio Mundo, cuando lo agarró Regino Díaz Redondo, que fue Julio Echever. Siendo el amigo y colaborador de Julio Echever, se llama El Negro del Periodismo, o sea, una persona que usó un seudónimo para escribir. Y escribía en Excelsior y se dedicaba por paga, por orden de su patrón, a pegarle al que se dejara, ¿no? Rafael Cardona. Entonces, hay mucha gente que no lo quiere por eso. Pero una plática seria con Leo, con Zuckerman, no tiene nada que hacer. Leo Zuckerman no está para discutir ya a profundidad con un Tello, aunque sea de otro partido, o con otros conventoristas, pero profesionales, porque nosotros son periodistas. La diferencia entre Zuckerman y Tello es que Zuckerman aboga por poco gobierno y mucha libertad, gobierno acotado y Tello es proestatista. Bueno, su familia ha vivido del cuento. Del cuento desde la época de Don Porfirio, ¿no? Y antes, bueno, sí, después toda la vida. Y siempre de oposición, pero viviendo como deben de vivirse los hombres de izquierda, ricos en serio. Los verdaderos comunistas son inmensamente ricos. Fue una sorpresa muy grande cuando se muere Leonid Brezhnev, el último gran comunista de Rusia. Nadie tenía en todo el resto del mundo una colección de coches, Rolls Royce, ni de ropa, como la tenía Brezhnev. Ni las dachas que le llaman ellos, las villas de recreo en el Mar Negro. Las casas de descanso en el Mar Negro. ¿Cómo se diría? ¿Dacha? Dachas en la Crimea. La Crimea. Y son como... De adeberas, ¿eh? Cabañas. Como Manilalco, ¿no? Sí, pero es un clima entre bosque y la playa, porque tienen las dos cosas. Sí, las dos cosas. El bosque por atrás y la playa enfrente, ¿no? Bueno, lo que a mí me gusta también es así. ¿De qué están pensando ustedes? Yo aquí en el Tejocotal, compadre. Sí, claro, claro. Bueno, así son las cosas con nosotros. Hay que ver, ese señor Leo Zuckerman tiene un programa todos los días, que yo nunca he visto, pero lo anuncian, que se llama La Hora de Opinar. La Hora de Opinar. La noche. Finalmente estoy dormido ya. Muy bueno, muy bueno. Yo me despierto a las dos de la mañana. Muy bueno. Es bueno, yo nunca lo he podido ver. Muy bueno. Es el que me estás comentando. La Hora de Opinar. ¿Qué es diario? Sí, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Y hablan bien, ¿no? De lunes a jueves es toda la actualidad política y el viernes hacen un programa especial dedicado al cine. ¿Con algún invitado? Siempre invitan a alguien que habla de sus tres películas favoritas. Ah, mira, qué interesante. O sea, quitan el tema político y meten un tema cultural, ¿no? Del cine. Y son programas interesantes a veces, no siempre, pero sí. Sí. Leo Zuckerberg, esta gente debe tener unas 10, 15 gente trabajando para ellos. Para poder llegar a él con esa frescura y esa información al programa, ¿no? No hay nadie que tenga esa capacidad. Tal vez sería Churchill un agente que pudiera ser. Sí, porque se leía cualquier cantidad de cosas en el día. Vieras qué increíble artículo hizo Enrique Krause sobre... No, José Waldenberg en el Reforma el domingo... Sobre Churchill. Sobre Churchill. Vale la pena tú que sabes escarbarle. ¿Cómo dicen? El que ganó... El triunfador de la guerra es Estados Unidos, pero el que ganó la guerra por su decisión y Europa fue Churchill. Fue Churchill, claro. La decisión que él dijo... Bueno, quien convenció realmente a Roosevelt de entrar a la guerra fue Churchill. Ajá, bueno, viajó dos, tres veces, ¿no? Alegando que él era americano porque su momera gringa, ¿no? Pero como incluso el favorito del rey, inclusive, que luego fue un gran rey, el papá de la reina Isabel, estaba a favor del otro Chamberlain, ¿no? Del otro... De Neville Chamberlain. Era el rival en el... Lo que pasa es que era indefendible la posición de Chamberlain. ¿Iban a favor de Hitler todos? ¿Iban a negociar y pactar? El problema fue... Y se los iban a comer vivos, ¿no? Sí, no, de hecho pactó. El pacto de Munich fue lo que acabó con Inglaterra. Exactamente. Este, cuando invadió Polonia, o sea, dijeron, te vieron, te tomaron el pelo, ¿no? Te tomaron el pelo, ¿no? Y entonces quedó totalmente, perdió totalmente credibilidad de Chamberlain y ya el rey ya no lo pudo apoyar. Ya no lo pudo apoyar, pero apoyaba el rey. Y entonces todo el mundo volteó a ver al señor que estaba allá con su puro. El apestado, el apestado, ¿no? Porque llevaba diez años advirtiendo de lo que iba a hacer Hitler y nadie le hacía caso. Lo vio venir. Y le fueron a pedir, por favor, que tomara el cargo de primer Lord del almirantazgo. Ajá. Mucho antes de ser primer ministro. Fue cuando les prometió, ¿no? Fue cuando se prepararon para la guerra, ¿no? Para la guerra. Ese artículo de José Waldenberg en Reforma, el último que escribió, es como para que lo tengas tú en todo. No, yo lo busco mañana. Porque da fechas. Usualmente leo a Pepe Waldenberg cada semana, pero esta semana todavía no lo leo. Léelo, porque vale la pena. Refresca la historia de cómo una persona, contra la opinión del mundo entero, se aferró y ganó. De no ser por él, quién sabe cuál sería hoy nuestra vida, tan lejos de la guerra y a tantos años de distancia. El señor dijo, nos va a comer vivo Hitler, no puedo transar con él. Y le costó lágrimas. La frase de él muy famosa es, yo les prometo, lágrimas, dolor y sangre, y se olvidan de la última. Y trabajo, que fue la fundamental. Lágrimas, dolor y sangre y trabajo. Y quítanlo de trabajo porque... Lágrimas, sudor y sangre. Y trabajo. Es la frase completa, ¿eh? Sí, sí. Así está. O sea, entonces, este señor hace una memoria interesantísima sobre la función y cómo dan las fechas exactas y hasta la hora. En este momento, en tal día, se le puso fin al... él ganó la guerra. Sí. Al final la batalla y los méritos y el dinero se lo llevaron y Schorzel quedó reslagado, pero la historia lo está reivindicando, ¿no? Yo siempre he pensado, digo, sin ser estratega militar ni tener conocimientos de estrategia militar, que era tan poderoso el ejército alemán en el primer momento, que si hubiera invadido, en vez de Polonia, si hubiera invadido Francia en un primer momento y después Inglaterra, este asunto ya estuviera acabado, ¿no? Totalmente distinta la historia. Pero, eh, quiso invadir primero Polonia, ¿no? Es horror abrir tres ventas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Igual que en la Polonia nadie aprende, ¿no? Sí, lo que pasa es que se creyó invencible, ¿no? Era tal el poderío militar alemán. Y la organización. La diferencia de tecnología de Alemania con el resto de las potencias, o sea, la tecnología militar que tenían los alemanes en aquel momento era tan, tan diferente. Ahora, a ver, ¿tú qué estás metido en eso? ¿Cómo en tan poco tiempo, estando quebrado y endrogando y pagándole con lágrimas al mundo entero la Primera Guerra Mundial, después del Pacto de Versalles, pudieron rearmarse tan rápido? ¿Cómo le hicieron? Con deuda pública, señor Luzcana. Pero, ¿cómo inventar aviones y hacer cientos de aviones, cientos de aviones? El milagro alemán es una suerte de gasto de Estado. Es un poquito lo que está haciendo nuestro gobierno. Entonces, me pongo de pie, vamos. Por favor. No, no, no. De otra manera. Bien hecho. A ver, un gobierno puede tener recursos o no, respaldados o no, con una moneda fuerte o no. Y si no está respaldada, pues se pide prestado. Toda la Segunda Guerra Mundial para los alemanes fue pedir prestado. Ahora, si usted crea empleo pleno y lo paga, y crea los satisfactores con industria. ¿Pero tan rápido? Pero es que... Pero es la industria con tecnología. ¿Y qué pasó con Wellington y Napoleón? ¿Quién financió esa guerra, señor Luzcana? Los señores, los chileos. Bueno, pues siempre hay una persona dispuesta a financiar una guerra. Y se enteró por las palomas. En la Segunda Guerra Mundial también hubo financieros. Sí, claro, claro. Estados Unidos no pudo financiar esa guerra sin deuda pública. La Revolución Rusa se plactó en Nueva York, la Revolución Rusa. Y la Segunda Guerra Mundial se financió con deuda pública de muchos países. Aquí lo que me asombra es la rapidez de Alemania. Qué rápido se llenó de tanques, aviones. Pues es que no fue tan rápido, señor Luzcana. ¿Diez años? Sí. ¿Diez años? Y además salieron con todo, aviones rapidísimos. Pero es que no fueron ni siquiera diez años. Menos, ¿no? Fueron seis años. Seis años, sí. O sea, Hitler tomó... El 34 lleva ya tres y no hemos hecho nada. Seis de Fox, seis del otro. Hitler tomó posesión en el 33 y para el 39 ya estaban en guerra. Ese es el problema. O sea, fue muy rápido. Pero a qué velocidad. Pero para hacer tanto, ¿eh? Pero todo se hizo con deuda pública. Porque hacían medicina. Sí. Hacían ropa. Sí. Hacían arte. Sí, pero qué eficiencia y qué tecnología tenían los alemanes. ¿De dónde salió eso? No, no, no. Para mí es casi concebible. Pero ¿cómo se explica usted en tantos premios Nobel de Alemania? Pues sí. Sí, no, hay razones. Es que a la distancia de lo que nos pasa a nosotros... Hace dos programas hablábamos de Auschwitz y de Birkenau. Sí, sí, sí. Bueno, Auschwitz era el campo de la muerte. Seis mil. Birkenau, uno y dos, eran fábricas. Fábricas, sí. Ahí estaba Inge Farben, que fabricaba químicos y medicamentos para las tropas alemanas. Híjole, eso perdón. Ahí estaba Krupp. La Bayer, ¿no? Los cañones de... Krupp fabricaba armas. Armas. Estaba Bayer, estaba... Pero había mil empresas alemanas que utilizaban obra de... Mano de obra esclava. A fuerza, ¿no? Entonces, era una maravilla la... O sea, era una máquina aceitadita. Y es un país que cabe tres veces en México. Sí. Alemania. Más o menos. Y sin petróleo. Y sin petróleo. Cuidado con eso. Bueno, inventaron un petróleo artificial, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. O sea, por la escasez. Hasta eso. O sea, fíjese. En plena... En plena... Ahora, explícate. Todo ese enorme talento, ¿cómo los puedo mover un loco? Bueno. ¿Has visto las fotos de Hitler en la Primera Guerra? Sí. Está loquísimo el tipo. Está el tipo desquiciado en lo que pintaba el señor. Rencoroso porque nunca le dieron un premio de pintura, ¿no? Ni de música, ni de nada. Y con complejo de tener familia judía, ¿no? ¿Cómo llegó a manejar al mundo ese señor, no? No se puede creer, ¿no? Bueno, con la complicidad de todo un pueblo, ¿no? De un pueblo y de muchos gobiernos que lo admiraban. En México éramos admiradores de Hitler. En Argentina. En Argentina. En Chile, en Brasil. Y en Estados Unidos, ¿eh? El patio trasero de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial era América Latina. Sí, en México, inclusive. Aquí a la guerra le entramos a la fuerza. A la fuerza le entramos, ¿eh? Forzados. Todo eso de el hundimiento de barcos, que eran además barcos aplicando la ley de Angari. El potrero del llano y el otro. Les cambiaron el nombre. Sí, sí, sí. Eran 13 barcos. Entonces, los nueve alemanes, nueve italianos y los otros cuatro son, eran alemanes. Entonces, les cambiaron así. Ahora sí que les pusieron como gas nieto express, ¿no? Les pusieron una manta encima para tapar el... Banderas mexicanas, ¿no? Y banderas mexicanas, sí, no, pero una farsa absoluta. Una farsa. Es de las partes más negras de la historia de México, eso, ¿no? Eso y la matazón de Chales. Matazón de Chinos. De los chinos en Chihuahua, ¿no? En la época, no. En Sonora. En Sonora y Sinaloa. Y Baja California. No se llamaba Baja California, todo lo que es mexical. Sí, el territorio de Baja California. California, todo aquí. Es una de las partes negras, negras de la historia de México. Territorio de Baja California. Sí. Sí, hay un libro que se llama El Exilio Amargo, de una mexicana por tercera generación nacida en México judía, que habla precisamente de esa época cuando Lázaro Cárdenas recibe a los emigrados españoles de la guerra civil y cómo le hacía la vida imposible a las demás naciones que estaban urgidas tanto como los españoles, entre ellos los judíos. Y qué broncón que les entraran a México, ¿eh? Sí, bueno, pero ahí hubo un gran mexicano que se llamaba Gilberto Bosques, que hizo la… Ajá, pero eso lo hizo por su, además, poblano. Poblano. Alguna vez he pretendido que se haga por aquí, en algún pueblo en Jicotepec, un homenaje a un hombre, un mexicano, curiosamente de la parte más pobre de Puebla, Mixteca, un hombre excepcional, de rango universal, tiene estatuas en Israel, el señor. Ese hombre sí debería tener nombres de calles y hospitales y demás, ¿no? Y no como algunos exgobernadores que hemos tenido. No, pues y los Áviles Camachos, que es una verdadera miseria que le… Yo digo de los Áviles Camachos como otros tantos, ¿no? Que se ponen en sus calles en vivo. Sí, claro. Les he contado aquí en el Guauchinango, ¿ya vamos a irnos? Ya estamos, claro. En Guauchinango hay un fraccionamiento, está cuando pasa uno por la antigua carretera arriba, y siempre un fraccionamiento de medio pretenciosón del señor Marroquín, el de la gasolinería de los… Don Gregorio. Bueno, entonces le puso a la principal calle del fraccionamiento cuando le enseñó Melquiades Morales, ¿cómo se llama? María del Socorro Alfaro de… Melquiades Flores. A ver, María del Socorro Alfaro de Morales Flores. De Morales Flores, pero como no le cabía lo abrevió todo, vayan a ver la placa, queda más o menos ya traducido, es… Moles, él es… No cabía en la placa. Una vez, bueno, por ahí lo tengo, de las cosas que escribí en el periódico eran los nombres de las calles, les he contado, ¿no? Hay una… en Toluca hay varias, uno dice Cole Zapata. Está la salida de Pachuca, se llama Colonia Emiliano Zapata, dice Cole Zapata. Y por ahí nos vamos, hermano, nada más, aparte las abreviaturas son maravillosas, ¿eh? Hay para todo un… para todo un… un tratado como el de la señora Gómez, que reiteramos la invitación con la autorización de Heriberto Carballo. Aquí hemos dicho hasta el cansancio que alguien, algún fotógrafo o aficionado a la fotografía debería de hacer un collage, un libro sobre las banquetas de Jicotepec, ¿no? Bueno, eso me lo inspiró casualmente Jorge Gómez, el hermano menor de la señora Gómez. Un día… cuando hubo esa… que se quebró la carretera frente a la casa de Ardelio Vargas, en la carretera… Ah, la encantada, fue en el 99, ¿no? Y un día llegué, bueno, pues como todo el mundo, por la brecha, ¿no? Que era una brecha en serio, ¿eh? Y en la temporada de lluvia un poema. Y entonces para entrar al pueblo nos metían por abajo, por atrás, ¿no? Y vine yo y llego a la café de Panchito, aquí de Panchito González en el centro, paró el carro y me dice Jorge que ya me estaba esperando con Enrique Cárdenas y varias palomillas, ¿no? Este, de, ¿por qué vienes así? Y digo, oye, qué terrible situación de esas calles, ¿cómo están? Me dice, ¿y te fijaste en las banquetas? Dije, no, ¿qué tienen? No, pues fíjate, son únicas, no hay otro en el país, las banquetas de Villajuares. Me lo dijo con tanta claridad Jorge Gómez, que mañana desayuno con él, que dije, a ver, enséñame, y nos levantamos y fuimos un recorrido por Jicotepec. Entonces, desde entonces me aficioné a las calles de Jicotepec y después, ya por mi cuenta, me aficioné a las casas loquísimas de Jicotepec. Ustedes pónganle sin ánimo de crítica, sino simplemente de observación y de interés, las increíbles casas, la mayor parte sin terminar, que hay en Jicotepec. Y algunos edificios que te paras frente a ellos, nuevos, terminados, ya usándose, y yo no les encuentro su explicación. Hay uno ahí en la 17 de octubre, frente a una... 17 de junio. 17 de junio, frente a una tortillería que vende cualquier cantidad de tortillas en frente, que tiene las ventajas como si fueran rendijas. ¿No las han visto? Es un edificio de tres, cuatro pisos. ¿De qué se trata? Yo quisiera, con el corazón en la mano, que me explicaran de qué se trata. Y de esos, no menciono más porque a lo mejor se me ofenden los dueños. Hay aquí en la casa donde vive José Antonio Fosado, una vecina de ellas, que es un matrimonio de un señor, una señora, ya se murió el señor. La señora hizo una soberana residencia, una casa de dos, tres pisos, sin entrada a la calle. Tiene un pasillo para entrar, ha tenido, al parecer, que algún vecino, algún pariente le iba a dejar un paso para esa casa. Entonces, esa casa, el que la compre, la va a comprar por nada, porque no hay manera. Y de esas, yo creo que no hay una sola calle en Villajuares que se salve de una construcción extremadamente loca e incomprensible. Que dice, ¿quién la hizo? Pues mire, yo siempre he perseguido y siempre, cada vez que me acuerdo, yo sigo repitiendo el asunto de que alguien que sepa de fotografía debería hacer un libro sobre las banquetas. No, aquí hay prodigios. Yo he visto libros sobre puertas de madera coloniales en México de maravilla, maravillosas. Son maestros de tiara. De las puertas. Pero aquí hay calles que terminan en cajas. Pero las banquetas de Jicotepec son poemas. Hay unas que son suicidas, una que está en las calles de... Es la que sigue de Zaragoza para allá, 5 de mayo, ¿no? 5 de mayo, Zaragoza, ¿no? ¿Dónde está la ganadera? Sí. Hay una refaccionaria por ahí. Ah, sí, la montañesa, claro. Bueno, ahí se han caído... Sí, es suicida. Sí, sí, sí. Pablo Gómez, otra web, Panchito González. Venían de las ferias y venían discusiando a todos. Guérdaman, dos metros abajo y otra van al cadáver allá, ¿no? O sea, hay una parecida en 2 de abril, llegando a la calle Leona Vicario, donde está la Western y ahí, bueno, es para matarse. Y ha habido varios accidentes también. Hay cosas, eso sí, para Pueblo Mágico, ¿no? Terminan en jardineras, en cocheras, en... Postes de luz. En salas de algunas casas. No, no, no. Hay postes de luz y de teléfonos a media banqueta. A media calle. A media calle, claro. Hay maravillas, de maravillas. Ya nos vamos. Se acabó el negocio, señores. Pásenla bien, voten, disfruten de las ferias, lean el libro. Si tienen tele, ahí se ven. Sí, y que los informes hayan sido exitosos. Sí, sí, sí. Que no llueva para que venga el señor gobernador y no el gasto se embalde de las invitaciones, cuando menos. Sí, porque la turbosina está carísima. Bueno, el avión de este amigo nuestro, tan simpático, José Murat Casab, es un avión bastante chirrisclin. También cuesta tres mil dólares la hora de vuelo. Los helicópteros que usan a Moreno Valle bastan bastante más de eso. Aparte la inversión del aparato. Tres mil dólares la hora. Es locura. Es una locura. ¿Quién paga eso? Por eso el país, me ibas a decir cuánto ha gastado el país a fondo perdido. Ya no lo vi, por estar leyendo el libro ya no investigué eso. Hablan más de seiscientos mil millones de dólares que hemos gastado en dieciocho años. Pero lo dejamos para el siguiente programa porque hay que convertirlo a pesos. No alcanzan. No, ya, pero ese es el punto, hacerlos que sean entendibles. Que sean entendibles. Hay que transformar seiscientos mil millones de dólares en pesos, pero va a haber una manera, algo vamos a tener que hacer para que la gente entienda cuánto se despilfarró en los últimos diez años del boom petrolero. El boom petrolero. Afortunadamente ya se acabó. Ya se acabó. Y qué bueno, a lo mejor así el país se aprieta el cinturón. El país de México, lo dijo López Velarde, es el petróleo. Porque nos olvidamos de todo. Bueno, nos olvidamos de estudiar. Es el país que más gasta en educación y es el que menos resultados tiene en el mundo entero. Nos vemos con suerte. Ahí nos vemos. Gracias. Todos desde el estudio de la... ¿Cómo daríamos aquí? Pueblo Mágico de Jicotepec. Fantasma próximamente. Con fuerzas vivas, militares, traccionamientos que no se sabe ni origen ni destino. Maravillas hay, ¿no? Nos vemos.